En este vídeo veremos los componentes y empezamos con el libro de reglas, que contiene un total de 24 páginas, con la contraportada, es un libro a todo color, en un formato pequeñito, ¿de acuerdo? Es muy sencillo de leer, pero si tenéis dificultad con el inglés, ya que está en inglés, pues lo tenéis traducido al español, con muchos ejemplos, muy claro y un inglés muy sencillito, no vais a tener ningún tipo de problema. El siguiente componente, como veis, es una hoja dividida en dos partes, una el medidor de persecución, ¿de acuerdo? Iremos desde el blanco, cuando no nos esté persiguiendo nadie, hasta el rojo, en el cual habremos perdido la partida como conductor. Y también tenemos una referencia de lo que viene siendo la ronda de juego, con las distintas fases que la componen. Este segundo componente nos trae por una de sus caras también una referencia de la ronda, con sus distintas fases, al igual que veíamos en la anterior para el policía, esta sería para el conductor. Y en la parte de detrás, una referencia de algunas de las reglas que nos vamos a encontrar en el juego. Tres mazos de juego se nos incluyen en el juego, una para el conductor, policía y si queremos jugar con los eventos, pues también tendríamos que utilizar ese tercer mazo. En el caso del mazo del conductor, bueno, tenemos dos partes, una un evento y otra un icono, que ya lo vemos en las reglas, pero a medida que vayamos levantando losetas, cuando estas losetas hay algún tipo de peligro en ellas, pues deberíamos de gastar esta carta, descartarla, siempre y cuando este icono coincida con el de la loseta. Tenemos distintos tipos, ¿de acuerdo? Son un total de 11 cartas y comenzaremos con 5 de ellas. El conductor tendrá que decidir cuál es. En el caso del mazo del policía, bueno, pues tenemos básicamente un coste, que ya veremos cómo se paga, y una vez pagado este coste por el policía, pues podremos poner en juego dicha carta. Por ejemplo, podemos poner más coches de policía, barricadas, ¿de acuerdo? Esta barra con pinchos para perjudicar al conductor, una motocicleta, un helicóptero, etc. Cada uno con sus propios costes de juego. Y en el caso de los eventos, pues, como en todos los juegos, son eventos que se van a desencadenar siempre y cuando aparezca una loseta que se lo indique en el juego. Estas son las losetas de ciudad que irán conformando nuestro mapa. Tenemos de distintos tipos, tenemos losetas con semáforo verde, amarillo y rojo. Las verdes van a representar zonas de la ciudad con una densidad de tráfico muy, muy baja, ¿de acuerdo? No va a haber ningún tipo de peligro, con lo cual no va a haber ningún efecto especial a la hora de entrar en ellas, salvo que tenga algún tipo de icono, como veremos. Pueden tener también o no un marcador, cualquier tipo de losetas de ellas, representando un escudo de la policía con un número, que viene a identificar esas zonas de la ciudad que están vigiladas por la policía. Tanto si se mueve aquí, bueno, estoy a seguir a entrar en las reglas, pero bueno, para que lo entendáis, el coche, el conductor o no, el policía va a ganar dos de esos marcadores que le van a servir de moneda de cambio para comprar las cartas de su mando. En el caso de que entremos en una loseta amarilla, pues, tendremos la decisión de poder conducir de una forma temeraria o no. Eso se traduce en colocar uno de estos marcadores de peligro. De acuerdo, pero en ese caso tendremos que gastar una de nuestras cartas para representar que estamos realizando esa maniobra. En este caso, sería conducir en dos ruedas. Mientras que, por contra, las fichas de color rojo son las más peligrosas, en las zonas de más densidad de la ciudad de tráfico, que las tenemos que poner sí o sí. No tenemos la opción de ponerlas. Y tendremos que gastar esa carta igualmente, que ocurría aquí, pero en este caso, como dice esta obseda, cualquiera de esos dos iconos nos valdría. Hay otras cartas que representan la periferia de la ciudad, con una serie de iconos, que vienen muy bien explicadas las reglas. En este caso sería una avenida que podría realizar otro movimiento adicional, de acuerdo, a la persona que entrará aquí, tanto policía como conductor. Tenemos una loseta con el símbolo de una dinamita, que en este caso va a desencadenar el evento. Y entraría al juego ese tercer mazo que habíamos visto anteriormente. O alguna otra loseta, como por ejemplo estar aquí, un túnel que evidentemente va a perjudicar, en este caso, al helicóptero de la provincia. Tenemos dos losetas más, sería la loseta de inicio, que es donde comenzará nuestra carrera, por huir. Y por último, la loseta final, o la loseta que si logramos descubrirla, representará que habríamos escapado y habríamos ganado la partida como conductor. Esta ficha representará una ficha de alijo, con forma así como parecido, maletín, de acuerdo, que a medida que el conductor vaya gastando las cartas, se va quedando sin ellas, no va a poder recuperar, salvo que tenga fichas de estas que están repartidas por toda la ciudad. En ese caso, podremos utilizar, gastándola una carta, de nuestra pila de descartes. Una bolsa negra, también como componente, muy práctico para guardar las losetas y coger a ciegas dichas losetas durante el turno. Y los últimos componentes del juego son todos en madera, quitando el marcador de peligro. Pues tenemos las barricadas, aquí las tenéis muy chulas. Vais a pasar todas las piezas que veis aquí, estaban sin pegatinas. Como digo, vais a pasar un rato pegándolas, pero una vez puestas quedan muy chulas. Tanto las barricadas como la banda con pinchos, bueno, pues van a dificultar, van a hacer más difícil la vida del conductor en el juego. Ya veremos cómo se utilizan, cuándo y de qué manera. Vehículos policiales, un total de tres coches de patrulla, un helicóptero, una motocicleta y un coche blindado. Un marcador de refuerzos, que nos van a servir para comprar esas cartas y se van a ganar cuando levantemos esas losetas, que están vigiladas, de acuerdo, ya lo vimos cuando vimos las losetas. El marcador de peligro, que lo colocaremos en las losetas de semáforo amarillo si queremos, o en las rojas siempre, y viene a representar esas maniobras del conductor que van a causar un peligro, de acuerdo, en la circulación. Un total de tres coches para el conductor, en colores rojo, azul o blanco, y por último el marcador que se va a colocar en el track de persecución. Bien, pues estos han sido los componentes de GetTaggedDriver. En el siguiente vídeo veremos el setup de la partida. Hasta el siguiente vídeo.